Hoy del pequeño se casó Y nuestros hijos son felices sin los dos ¿Qué te parece si por fin nos decidimos a pensar En ti y en mí? Jamás tuvimos ofensión De dedicarnos tanto tiempo, tanto amor Y si volviéramos a ser un par de locos otra vez Por esta vez Y marcharíamos quizás Hacia cualquier lugar del sur Nos subiría el café a nuestro cuerpo del hotel ¿Qué te parece si por fin nos acordamos de vivir? Tuvimos que decir adiós A tanto sueño que la vida marchitó Hoy que nos sobra libertad Es el momento de empezar a disfrutar Me diste cuando te pedí Y capeaste temporales junto a mí Es tiempo de recompensar Es tiempo de recompensar Tu amor y tu fidelidad Es el momento de empezar a disfrutar Es el momento de empezar a disfrutar Yo sigo siendo aquel chaval Que por las noches espiaba tu portada El largo tiempo que pasó No ha conseguido variar su corazón Porque la sigue amando, porque la sigue queriendo Porque la sigue cuidando Y porque van a tener muchos años más siempre unidos Eso es lo que hay que aprender, queridos jóvenes Del amor y del respeto a esta gente que tanto tiempo ha estado Están echando sus manos ¡Que viva el amor! ¡Gracias!